Cuando se dieron cuenta que el COVID-19 era un problema serio. El coronavirus ya no es algo nuevo, aunque la primera vez que lo escuchamos en diciembre del 2019, no imaginamos lo rápido que iba a propagarse y la forma en que nos iba a cambiar la vida. Tan solo tres meses después, se reportó el primer caso en Guatemala, el 13 de marzo del 2020. Y fue así como un grupo de jóvenes empezó a imaginar qué pasaría en Guatemala, un país con pocos recursos y grandes limitaciones para atender a toda una población. ¿Cómo podemos optimizar el uso de esos pocos recursos y atender a tantos casos como sea posible? Y aquí es cuando inicia mi historia. Soy Alma, un sistema de identificación y seguimiento de casos de COVID-19. Fui creada para acompañar a la gente en su búsqueda de información verídica, actualizada y confiable para tomar mejores decisiones. El 20 de mayo empecé como un chatbot. La idea era que pudiera reemplazar la intención natural de las personas de buscar ayuda en internet o escribirle amigos para tener información. información. Me convertí en la amiga experta en COVID, una fuente informativa confiable que reunía la información de fuentes oficiales para resolver las dudas de los demás. Pero cuando los casos aumentaron en las comunidades rurales de Guatemala, nos dimos cuenta de que necesitábamos enfocar nuestro trabajo en estas regiones del país. Así es como me transformé en una red de centros de atención de llamadas donde las personas podían marcar y resolver sus dudas sobre COVID-19 por teléfono. Ahora también puedo ayudar a las personas que creen que tienen síntomas de esta enfermedad o tuvieron un contacto con un caso positivo para que sepan cómo cuidarse y qué tipo de ayuda deben buscar. Me he convertido en un vínculo entre la población y el sistema de salud. Las personas pueden escribirme o llamarme para resolver sus preguntas y acceder a información actualizada sobre COVID-19 en tiempo real. En tan solo 8 meses me he transformado continuamente para adaptarme a las necesidades de cada localidad y su sistema de salud. He ganado premios, creado alianzas y también aprendido muchas lecciones trabajando en más de 7 departamentos con un solo sistema. En 8 meses he atendido más de 84 mil llamadas y consultas únicas. Y he detectado el 11.12% de casos potenciales de COVID-19. En el 2021 planeo seguir creciendo para cumplir con mi misión de apoyar a la población con sus consultas sobre salud. Me voy a convertir en un sistema de salud integral apoyando a la población con sus dudas de COVID-19 y otras enfermedades predominantes a través de mi red de centros de atención de llamadas a nivel nacional. Que será 100% gratuito en distintos idiomas. La salud es un derecho de todos sin importar edad, género, nivel socioeconómico o etnia. Por eso, tenemos que continuar invirtiendo en el fortalecimiento del sistema de salud. En Fundegua somos un equipo de jóvenes comprometidos a crear oportunidades para que más personas tengan acceso a una vida saludable y plena. F auxilio de la Semana Sanctituc Iglesias every dotaver punto. Filsham do Xochitres per, español.